Son las 11 y 42 de la mañana y a esta hora tenemos ya en la conexión al señor Luis Berastegui, especialista en audiología, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días a amigos del canal 7, si he dispuesto a cualquier pregunta, el presidente de la especialidad. Así es, y queremos abordar con usted un tema bastante importante porque se está dando complicaciones auditivas en verano, principalmente en bebés y niños que acuden a piscinas o que tengan cualquier contacto con el agua. Así es, en efecto, en las zonas calorosas de nuestro país, en parte del mundo, y también sumado al uso de la piscina, no es lo mismo usar la piscina que la playa porque la playa tiene un agua muy circulante, en cambio la piscina es un agua que está estancada prácticamente, te comillas, a pesar de que tiene tratamiento químico, es muy perjuicioso para las personas o niños sobre todo, ya que los niños tienen el canal del oído demasiado fino, pequeño, ingresa cualquier tipo de contaminación de la misma piscina, entonces eso se convierte en un cultivo de algunas bacterias u hongos que siempre es muy frecuente, sobre todo, vuelvo a repetir, por el tamaño del canal del oído. Más aún cuando nosotros sabemos que la función del oído es por medio del aire, cuando uno respira entra aire, entra por la trompa de eustaquio hacia el oído interno y esto va a hacer que los juecesitos se muevan y produzcan la transmisión del sonido. Pero ¿qué pasa en los niños? Esta ventilación es muy fina, entonces cualquier contacto con el agua, conjuntamente con un resfriado, una contaminación de la misma agua, esto va a provocar que el niño se congestione y podría ser también una otitis media, una otitis interna y sobre todo el cultivo de bacterias y hongos en el canal del oído. Así es, ¿y cuáles son las alertas que se presentan? ¿Cómo vamos a poder saber que el bebé, sobre todo, que no puede manifestarse, que no puede hablar o comunicarse con sus padres, está teniendo esta situación? Ah, en niños es muy frecuente justamente la otitis. El niño llora y empieza a hacer este movimiento, tocarse la ovejita y es un llanto permanente, no se le pasa con nada, entonces es importante ver que el niño se está tocando mucho el oído, o se pasa la manito y el oído afectado. Entonces hay que ir directamente al especialista, en este caso un pediatra, pero la naturaleza es tan sabia que a veces cuando un niño, un recién nacido o un niño que está lactando, hace algún tipo de otitis, se acumula un poco de materia o pus detrás del tímpano y el tímpano lo que hace es hacerse automáticamente un huequito, revienta y solo va a drenar. Normalmente en los niños esto se recupera unos 15 días, se reconstruye, se reconstituye el tímpano después del alivio que siente este niño. En algunos casos se requiere, por supuesto, el especialista para que se le pueda realizar una pulsión a nivel tímpánica y esto pueda drenar y ese es la salida y también con su tratamiento de antibiótico terapia en el caso que lo requiera. Así es. Y finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones que tienen que tener en cuenta los padres? Si es que vamos a llevar a nuestros hijos a una piscina, la recomendación que se debe realizar siempre, como se hace en todos los países, es utilizar tapones, tapones especiales. Existen tapones que se fabrican a la medida de silicona, que se les saque el moldecito del canal del oído y eso se coloca para poder ingresar a la piscina y eso es lo que se usa normalmente en nadadores profesionales y en todo lo que practicamos en la natación o estamos usando la piscina. Particularmente mis hijos que practican la natación, todos utilizan su tapón de silicona a la medida para evitar justamente este tipo de otitis. Así es, y muy puntuales las recomendaciones. Le agradecemos al señor Luis Berastegui, especialista en audiología, por todos estos detalles. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Bien, nosotros vamos a continuar con...